El Señor es mi pastor y nada puede faltarme en lugares delicados sé que puede guiarme por sendas de paz junto a aguas de reposo siempre me pastoreará confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia y aunque ande en valle de sombra y de muerte no te limeré porque tú siempre vas conmigo te cantaré todos los días de mi vida y en tu casa moraré por largos días el Señor es mi pastor y nada puede faltarme en lugares delicados sé que puede guiarme por sendas de paz junto a aguas de reposo siempre me pastoreará confortará confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia y aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré no temeré porque tú siempre vas conmigo te cantaré te cantaré todos los días de mi vida y en tu casa moraré por largos días y aunque ande en valle y aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré porque tú siempre vas conmigo te cantaré te cantaré todos los días de mi vida y en tu casa moraré por largos días y en tu casa